¡Suscríbete al canal! Sí, sí, sí. Hablamos un poco también, más temprano. Sí, 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 sí. Porque, vamos a decirlo, lo voy a decir. No me importa nada. Me vinieron a visitar. Me vinieron a visitar acá, a mi morada, al Templo de la Maldad. Así que estuvieron aquí con mis gatitos, saludando a mis bebés. Muy lindo, muy lindo. Estuvimos charlando un poco también. Pero bueno, podemos decir que, por lo pronto, por mi parte, ya lo dije varias veces, que para mí fue un montón de milestones, así reguidas. Saltaron un montón de achievements en muy poco tiempo. Vertiginosos fue. La verdad que fue vertiginoso. La verdad que a mí me ayudó muchísimo en un montón de cosas. Me ayudó para entenderme mejor a mí como narrador. Y como incluso como parte de un equipo. Me acercó a un grupo de gente hermosa que quizás los conocía, pero no había que compartir un proyecto. Mi resumen del año es un delirio. En mi año en la taberna, un delirio total. Maravilloso. Y el mío no está muy alejado. La verdad que fue... Hubo cosas re extrañas. Por ejemplo, no pudimos streamear de casa. Tendríamos que llevar la compu hasta lo de Max. Streamear de ahí. Volver con la compu abajo de brazo. Pero... Conforme fue llegando el final del año... La verdad que... Terminó muy, muy lindo. La despedida de Max fue muy cariñosa. Se fue muy contento de él. Y bueno, la bienvenida de Lordi también fue espectacular. Y justo estábamos hablando incluso de lo que podemos llegar a ser el año que viene. El resumen... Fue mejor de lo que esperaba. Fue mejor de lo que esperaba. Mis expectativas también las superó ampliamente. Fue como tirarse y esperar caerte así en toque. Y que te reciban ahí con todo... Con plumas así. Claro, sí. Con almohaditas. De cual. En cuanto a cosas logradas, tal vez... Tal vez fueron más... En mi caso, personalmente, yo quería hacer cosas locas con la aventura. Quería dirigir situaciones muy, muy raras. Y creo que las logré. Dirigí... Hubo episodios muy extraños. Y cambié algunas cosas en mi forma de dirigir. Que me gustaron mucho. En ese caso era más introspectivo en cuanto a cómo yo dirigía. Vos no sé si tenés algo por ahí. No, bueno. A eso quiero agregar. Que es algo que yo no lo dije la otra vez cuando nos habían preguntado qué nos gustaba al otro. De qué dirigía. Y yo en ese momento no estaba lo suficientemente verborrágico. Pero quería agregar que a mí me enloquecen las ideas delirantes. Hablando otra vez de delirio. Las ideas delirantes que se le ocurren a León para la campaña me explotó. No lo puedo creer. Gracias. Me parece increíble porque innovar en un género como ese me parece re difícil. Y no lo hace cualquiera. Así que la verdad es que es una locura. Gracias. Es una locura ahí. Creo que podríamos... Esto nos pasó a la otra vez. Podríamos estar hablando tirándonos flores y cariño mucho, mucho tiempo, digamos. Bien, esta es de Luciana. Una pregunta esta que viene con trampa. ¿Qué planes tienen para Nuren y el jardín en el año que viene? Me parece que... Vamos a... ¿Qué podemos decir? Pues te iba a decir, mira, que venga Luciana y lo pregunte en cámara. A ver, para Nuren... Lo cierto es que desde que terminé la última sesión no pensé más en Nuren por un rato. Siento que me estoy tomando vacaciones a dirigir también. Y sí. Pero hay... Yo sé que hasta donde terminamos a Nuren fue la mitad de lo que yo tenía pensado que iba a ser la aventura. Así que espero, digamos, el año que viene poder completarla. Llegar al final de lo que yo tenía pensado. Terminar la campaña, ¿no? Como siempre, digamos. Él considera a Chimben de campaña terminada. Creo que sería lo que espero. Pero si no, seguiremos jugando hasta que se termine. Por mi parte, me gustaría poder decir que no pensé más en la crónica, pero no es así. Creo que fue peor en ese sentido. Pero yo creo que también por la frecuencia. El hacerlo todas las semanas, yo creo que más. Y a mí me cuesta muchísimo a veces hacerlo cada dos. Hacerlo todas las semanas es de otro ritmo. Y quizá por eso es que para... O sea, en este cierre de año como que es más fácil o me es más difícil dejar de pensar un poco en la... Además también de que es mi primer paso, ¿no? Claro, claro. Y lo que tengo pensado, sin revelar nada, por supuesto, es... Los eventos de todo lo que vimos del Jardín de los Presentes hasta ahora generaron un montón de revuelo. En una comunidad de vástagos que estaba adormecida prácticamente. Un periodo de vacas gordas, digamos, como dicen. Y esto, bueno, por supuesto, todos estos eventos van a quitar un avispero que ahora... Lo vamos a ver. Vamos a ver la ciudad en movimiento realmente. Me encanta, me encanta ese teaser. Me encantó ese teaser. Muy bien, sí, 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 sí. Yo quiero ver qué pasa. Bien, esperamos que eso haya respondido a las preguntas. No vamos a dar más información. Espero que ya está. Dimos un montón. Sí, 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 sí. Da igual, da igual. Si haces el tipo de... Cada segundo analizada cada cosa está lleno de data. Sí, sí, sí. Que se puede desmenuzar ahí. Da igual. Digamos a seguir con Adria. Pregunta para un amigo. Si quisiera hacerles una propuesta para el año que viene, ¿a quién y cómo debería hacerla? Bien. Esto es algo que venimos diciendo hace un tiempo. Y la única persona que lo hizo fue Lordi. Y está acá conmigo, al lado. Lordi se me acercó a mí y me dijo, quiero estar en la taberna. Te quiero dirigir a vos en la taberna. Si bien hubo unos mensajes en el medio. Sí, 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 sí. Yo me veía mucho con Max. Pero literalmente me lo crucé en la calle en un momento. Eso lo contamos ya, digamos. Entonces lo que yo recomendaría, si me preguntás a mí, es que lo tenés que cruzar en la calle. Claro. Pero no los tolquen, eh. Tiene que ser así medio. Caminá por donde vive León. No, pero la otra opción, digamos, tal vez un poco más accesible. ¿Me pueden chatear por Discord a mí, en privado, con la propuesta? O sea, ¿qué es lo que se les ocurre a ustedes? Lo que yo voy a hacer es agarrar eso, ir con el grupo, el equipo. Chicos, miren, me presentaron esto. Va a haber un ida y vuelta. ¿Cómo se quiere hacer? Con Lordi fue todo un proceso. Eso, nos dirigió a nosotros una campaña de unas pocas sesiones, muy íntima. Donde lo conocimos a él, conocimos cómo dirige. Y una vez que sucedió eso, después dijimos, bueno, Lordi, mirá, falta una semana. Sí, y fue horrible. Y el miedo. Hasta que empezó y después, bueno, fue cada mejor. Ese momento, empezamos tal día, fue como... Ay, te reentiendo, sí. Es difícil. Pero está re bueno, está re bueno. La verdad que el saldo es súper positivo. Y sí, actívense, actívense. Obviamente con el orden y el procedimiento adecuado y con el compromiso adecuado. Y es alucinante, sumencé porque está re bueno. La verdad que es una movida muy linda y aprovecharla porque se está gestando. Y traer cosas interesantes está buenísimo. Y sepan que estamos abiertos a cualquier propuesta que nos quieran tirar en cuanto a tal vez un stream, tal vez un video, tal vez algo así. O algún tipo de, cualquier tipo de contenido, incluso que quieran, digamos, participar dentro de la taberna. Se va a charlar, se va a agradecer, se va a ver qué pasa. Es justo avisar que hay un ritmo de trabajo considerable acá adentro. Esto, digamos, como saben, por ejemplo, sacamos videos todas las semanas. Es difícil sacar videos todas las semanas. Así que no se sorprendan, digamos, si suele haber muchas preguntas de nuestra parte al principio. Porque, bueno, tenemos la suerte de tener este ritmo de trabajo también. Sí, sí. Así que háganlo, chateenme por Discord a mí. Yo me encargo después de compartirlo con el equipo y ver qué hacemos. A ver, acá está The Kill Wolf Arte. Seguimos con los guerreros. Pregunta respecto a los guerreros. Su principal daño son sus acciones de ataque más su action surge. Pero eso no es un gran potencial a juego medio alto. Como a nivel 8, ya que son solo dos ataques principales y el extractar de nivel 5. Y luego a finales de la campaña, como mucho llega a nivel 11. Y en total son 6 ataques, pero sigue siendo poco daño. Y si las comparás con otras clases marciales, ¿recomiendan alguna dote o algo para mejorar el daño del guerrero? Puedo hablar del guerrero. Dale vos, dale vos, dale vos, porque yo no tengo ni idea. El guerrero es una de mis clases favoritas de ID, actualmente. Pero hay que dejar de pensarlo como un... No es un DPS, no es un damas dealer. No es un tipo que tiene que hacer daño. O no... O no mucho, digamos. Lo que tiene el guerrero es que tiene un daño constante. Que generalmente, con sus diferentes habilidades o cuestiones que le va a dar su subclase. Lo va a poder ir sosteniendo. Pero lo que tiene es que el guerrero no se depletea de recursos tanto. Eso es lo importante que tiene el guerrero. Eso primero. La mayoría de las habilidades del guerrero se recuperan con el short rest. Entonces vos casi todo el short rest vos tenés un guerrero que si solo has dado de golpe, tenés un guerrero prácticamente con full HP, dispuesto a repartir torta. O sea, siempre lo tenés ahí. Es reliable. Lo tenés siempre. Claro. Es que es como lo que quiere ser el warlock respecto a los hechiceros, a los casters, digamos. Es una clase de short rest. Pero el guerrero lo que tiene, o por lo menos como lo juego yo, si bien en Day Day no existe el concepto del tanque, porque no existe el concepto del agro, sí existe, perdón, no existe el concepto del agro, pero sí existe el concepto del tanque. ¿Qué tiene que hacer el tanque? Tiene que absorber el daño que no le va a ir. Hacer que ese daño le vaya a él y no a sus compañeros. Bueno, ¿cómo puede ser? Hacer eso y de muchas maneras. Ubicándose entre los atacantes y sus compañeros. Por ejemplo, si la subclase del Eldritch Knight te da acceso a unos hechizos de nivel muy bajo que sumados a las capacidades marciales de guerrero, generas unos tanques a veces que hacen unas cosas. Un detalle, por ejemplo. Hechizo nivel 2. Guarding Wins. Evocación. El Eldritch Knight lo puede manejar tranquilamente. Generás un viento que le da desventaja a todos los ataques de rango. Listo. Te plantás vos y los ataques de rango entran con desventaja, por ejemplo. Hacés todo ese tipo de cosas. Y después cuando, por ejemplo, la gente piensa, eso es lo que quiero agregar, que la gente piensa que el Action Surge sirve muchas veces para hacer daño. Y no necesariamente. No. Recordemos cómo funciona. Perdón, perdón. Gracias por el rey, tomate 20. Muchas gracias. Ahí está, ahí está. Lo que quería agregar es que pensemos en el concepto de la concentración. Action Surge puede funcionar muy bien para romper la concentración de un caster. Oh, claro. Le pegas cuatro veces, chequeas cuatro veces, con la diferencia del daño que vos le hagas sumado a la dificultad. Que el guerrero no es que haga un Magic Missile esto. Entonces, capaz que te hicieron 20 de daño. Tranquilo. Y eso modifica la dificultad de tu concentración. Entonces, el guerrero tiene unas capacidades que están más allá del daño que puede hacer. Que si bien es constante, es bueno. Pero si vos querés daño, lleva. Tenés otros pibes para hacer daño. Y si querés hacer más daño que el guerrero, y metés en una multiclase última. O, eso, pensate algunas de las opciones del Eldritch Knight o del Battlemaster. Que también podés llegar a generar un buen aumento de daño. Pero no es, yo creo, no es el core de la clase. Puede brillar más en otros aspectos. Eso quise decir. Me entendí. Perdón. No, no. Menos mal. Porque yo no tengo ni idea nunca cómo responder estas preguntas. De ninguna clase. Soy muy malo. Bueno, justo me estás preguntando del guerrero que me gusta. Que es rebaja. Y he jugado en una campaña. Digámoslo. Como que lo tengo un poco más. Bien, menos mal. He jugado en otra clase capaz que no. Y vamos a seguir con Vaquero. ¿Qué sistemas quisieran traer en la taberna? Tanto en videos como en partidas o directos. Bueno, con Avatar vamos a traer Powered by the Apocalypse o PBTA. Así que ese era principalmente lo que yo quería traer. Porque es la otra gama de sistemas que están ahí activos. Así como está el de 20 o el de éxitos de 10. PBTA es un sistema súper popular, recopado. Que tal vez no lo mostramos mucho nosotros. Así que ese para mí es clave. ¿A vos alguno te gustaría? Así tipo... Y... Y es muy difícil. Yo creo que un sistema que a mí me gusta mucho. Por su simplicidad y por su... Vos sabés lo que voy a decir. Ya lo sabés perfectamente que es Dado de 6 Star Wars. Yo soy fanático de Dado de 6 Star Wars. Fanático, enfermo. Me encanta, me encanta, me encanta. Voy a atacar y agarra el tacho de Dado de 6 cara. Sí, mira. Pero bueno, es una cosa muy old school. Muy old school. Pero que tiene como una especie de inherente bizarrea. Claro. Que permite eso. O sea, se retroalimenta ese delirio y termina siendo todo un desastre. Me gusta mucho por eso. Pero después, bueno. Hay un par de sistemas que me interesan mucho, que me gustan mucho. Pero ya no los manejo lo suficiente como para... Que esto es lo de Burning Will. Que me encanta. Que lo estoy jugando un poco con una campaña hace no tanto. Me encantó. Me parece como muy raro. En un montón de aspectos. Como que hay que encararlo en un lado medio distinto. Pero me gustó mucho. La verdad que tiene unas cosas y unos detalles. Que voy a decir, che, esto... Si logramos que toda la mesa se acostumbre, esto está bueno. Ese fue siempre el problema con Burning Will. Si todos tenemos el sistema, aguantar. Y otro que jugué... Agrego que me acordé. Justo me acordé que lo jugué con... Con mi bastón que a veces está por acá. Jugamos uno que se llama Torch Better. Que es como... Que es parecido al Burning Will. Nada más que como más chiquito, digamos. Más pocket. Y es también. Es como una cosa muy medio... Sí, fantasy. De un John Earing. Esa onda. Pero como que tiene un sistema muy simple. Muy narrativo. Que me pareció... Me atrapó. Me gustaría que estén a los armas. Son cosas que me gustaría en algún momento explorar. Pero... Hay muchas cosas antes para explorar. No, sí. Igual esta pregunta es... ¿Qué quisieran? ¿Qué les gustaría? Vamos por ese lado. Star Wars también me gustaría. Por ahí no necesariamente algún sistema en particular. Pero sí que haya algún juego de Star Wars. En la taberna. Porque Star Wars es lindo. Es lindo. Star Wars es genial. Sí. ¿Te acuerdas? Tiene mucho potencial el setting. Hay claramente Tulu también. Un poco. ¿Por qué no? Tiene que haber tipo una... Un poquito de sal de Tulu por ahí. Otra cosa. Qué juego, güey. Qué juego lindo, sí. Y yo creo que iría por ahí. Por suerte vamos a jugar Avatar. Que es un sistema cual no manejo para nada. Y te tengo pánico. Nadie. Nadie entiende nada. No, 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 no. O sea, alguien que dirigió PvT a mucho tiempo. Te lo puede jugar sin problema, seguro. No es mi caso. Pero... Pero... No fue. Por Avatar vamos a aprender todo lo que sea. A ver. Aprenderemos el fuego, el agua, la tierra... Todos los elementos, sí, sí, sí. The Kid Wolf. ¿Cómo puedo lograr que los jugadores se acuerden de momentos clave de la campaña? Como por ejemplo, el discurso del villano. O momentos pasados que repercutirán en el futuro para generar ese interés. Yo creo que nos pasa lo mismo a los dos. Nosotros tenemos la suerte de tener a Bache en nuestra mesa. Tenés que tener a Bache. No, bueno, fuera de lo obvio que es tener a Bache, que esa es una solución muy inmediata. Es como que te digan, bueno, ganate el Kini y ganate la lotería, ¿no? No, bueno. Así sería lo más fácil, pero no siempre se puede. Entonces, ante eso, digo que es difícil. Es difícil. Tiene que ver con leer. Como siempre decimos, hay que ser empático. Es leer lo que tu mesa necesita o lo que tu mesa necesita para recordar. Hay grupos de gente que ese hito en la memoria lo asocian con las cosas graciosas. Hay otros grupos de gente que lo hacen en las cosas trágicas. Hay otro grupo de gente que lo hacen en las cosas, no sé, cuando ríen, todo. Entonces, o cuando se divierten. Hay como diferentes puntos, digamos, de hitos que uno recuerda. Y cada grupo de gente recuerda en esos recuerdos compartidos de forma diferente. Entonces, como máster, quizá lo ideal es buscar cuál es la mejor forma y poner esa forma. Por ejemplo, si tu grupo suele recordar las cosas que son graciosas, metele una especie de detalle gracioso a las cosas, incluso al discurso del villano, por ejemplo. Y eso va a hacer que se acuerden. Y después, bueno, nada, es de eso, anotar, qué sé yo. Es muy difícil, realmente es muy difícil, porque es una cuestión de prueba y error. A menos que el iron tenga alguna data que se le ocurra. Sí, lo que yo solía hacer era lo siguiente. Por ejemplo, en grupos que no se acordaban nada, cuando se les presentaba algo que yo sabía claramente que ya habían visto, por ejemplo, una persona les decía, bueno, y aparece en la taberna alguien que les es muy familiar. Y por ahí miraba a un jugador en particular. Digamos, vos lo viste en algún lado, te sentís incluso que peleaste con esta persona. Y esto hacía que los jugadores incluso se pregunten, bueno, ¿contra quién peleé? Entonces yo empezaba a describirlo, y ellos decían, ah, ah, y de repente lo terminaban asociando. Y cada vez que pasaba algo similar, o yo describía a una persona de esta manera, ellos se acordaban instantáneamente. Entonces tenés que ayudar vos a la memoria de los jugadores con este juego de decirle a que su personaje se acuerde. Sí se acuerda de tu personaje. Se acuerda de la espada de fuego. Se acuerda del yelmo con alas. Y entonces ahí se empiezan a preguntar, ¿quién tenía un yelmo con alas? ¿Quién no tenía un yelmo con alas? ¿Cuándo peleamos contra un yelmo con alas? Y cosas así. Creo que es una buena... Ir marcándolo. Exacto, sí. Está bueno también, sí. Nada va a superar a tener un jugador o alguien en la mesa que tome notas. Nada. Nada. Pero es una mala respuesta. Es una mala respuesta. Y nada, tiene que tener el jugador este que le denota todo. Sí, es verdad, es mala respuesta. Pero... Tenemos la suerte. Tenemos la suerte. Con suerte alguno de la mesa se digna y empieza a tomar notas. No hace falta que sean notas perfectas nomás, digamos. Como, hoy peleamos contra un oso. Con eso ya tenés una sesión, digamos. Muchísimo, sí. ¿Cuándo peleamos contra el oso? No, cuando fuimos al bosque. ¿Pero por qué fuimos al bosque? Ah, porque hicimos esto. Ah, es verdad. Porque fuimos ahí y así arranca la bola de nieve. Y los tríos se van dando. Sí, sí, se van dando todo. Y cayeron todos los dominó. Y ya está toda la historia ahí. Se acordaron todos. Espero, esperamos que sirva algo de esto, ¿no? Porque... Sí, sí, sí. Bueno, vamos. Vamos, entre todas las marañas vamos sacando. Claro, claro. Bueno, Adria. ¿Cómo y qué harías en una sesión especial? Ejemplo, sesión 50 o sesión 100, por ejemplo. ¿En vampiro es muy especial? Sí. Sí. Es difícil porque... A priori pensaría que es complejo encalzar los números de los episodios, de las sesiones. Y manejarlo con respecto a lo que está pasando en el momento. Sí, sí, sí. Pero habiendo salido tan bien el final de temporada de Jardín, te digo que capaz que es reposible. Así que... Yo creo que para una partida importante del Jardín... Y yo revelaría algún personaje importante de la ciudad que nos hayamos revelado. O exploremos alguna cosa importante. O sea, yo creo que un hito de la campaña de cantidad de sesiones no tiene que ser un hito para los jugadores, necesariamente. Tiene que ser un hito para los que nos ven y nos... Entonces, el premio, digamos, el extra ese tiene que estar en algo específicamente para la gente que nos mira. Por ejemplo, es darles... Revelar más cosas del setting o revelar más cosas... Me parece que tiene que venir más por ahí que por los jugadores, digamos. ¿Sabes qué? Yo estaba pensando en lo mismo. Revelar algo de algún NPC muy querido, muy recurrente. Claro, algo así. ¿Sabes qué? Está esta serie Supernatural. Está bien. Que son estos dos hermanos... Se me hace muy larga. Se me hace muy larga. Ellos juegan Monster of the Week todo el tiempo. Esa es la idea. Ellos juegan Monster of the Week. El tema es que uno de su crew, uno de su equipo, es un viejo. Es el... A la casa de él van a recargar las armas, arreglar el auto. Siempre lo llaman cuando tienen problemas. Y hay un capítulo de la serie que lo sigue al viejo nomás. Y el tipo... En la vida del viejo. Es un día en la vida de esta persona y es él queriendo comer un pedazo de pastel. Y está por comer un pedazo de pastel, lo llama por un teléfono que el teléfono dice FBI. Y atiende y se hace pasar por alguien del FBI. De corta, después una llamada re tensa. Se va a cagar el pastel. Lo llaman de otro y así, digamos. Y por primera vez vos ves la vida de este tipo que está llena de cosas. Pobre tipo. Y encima es un NPC re querido. Entonces yo haría algo así también, digamos. Le contaría por el... Sí, está buenísimo. Está buenísimo eso. Algo de ese estilo. Contar la historia de un NPC. Me encanta. Por ejemplo, una de las cosas que hicimos... Cuando se empezó a llevar a cabo el proyecto super secreto. Jugamos un one shot con la persona que está haciendo el proyecto. Y contamos la origin story de un NPC del nube solitaria. Y no lo sabe nadie eso. Haría algo así. Muy bueno. Muy bueno que no se sepa nada también. No, no, te acuerdo. Bueno, charlando un poco más de lo que estábamos diciendo... ...de el canal. ¿Qué te gustaría hacer vos además de... El año que viene, ¿no? Un rol dentro del canal que te gustaría cumplir tal vez. Y ya te dije la otra vez. Me gustaría poder aliviarte un poco el tema de la producción de Paranuren, por ejemplo. No sé si es exactamente lo que haces vos. Pero por lo menos alivianarte el laburo. Yo la verdad que lo vivo cuando dirijo para el stream. Es rico. Es como manejar con la caja de cambio automática. No tenés que hacer nada. Vos solo hacés así y ya está. Y el auto va. Y es lo mismo. No tenés que estar preocupándote por un montón de cosas. Y creo que si eventualmente puedo empezar a agarrarlo y resolvértelo... ...estaría bueno. Creo que saldría mejor incluso. Sí, sí. Sería... Sería... Es un buen camino para transitar. Ayudaría un montón. Vamos a intentarlo. Vamos a ver si podemos estar a la altura de las... ¿Cómo...? ¿Vamos a aprovechar y te voy a hacer unas preguntas vos? Tirame, tirame. Si me ocurre te voy a preguntar yo. Desde que empezaste a dirigir en el canal hasta ahora, digamos. ¿Qué son las cosas que sentís que cambiaron en vos? ¿En mí? Claro. En tu forma de dirigir, en tu forma de jugar, en tu forma de acercarte al hobby, tal vez. Y me... Me doy cuenta más... Lo estuve pensando hace relativamente poco. Que me doy cuenta más de ciertas actitudes que tienen jugadores. Que van a ser poco prácticas para la convivencia de la partida posterior. Como jugando con gente en stream. Gente que está como más ordenada en un montón de aspectos. Como cuando estoy en otra partida o veo cómo juega alguien. Como que hay ciertas cuestiones que... O sea, eso creo que es porque estoy mal acostumbrado a los jugadores que tenemos también acá en el street. Además de que son gente que está acostumbrada a jugar así. Que no es fácil. Para nada es fácil. Como que hay ciertos vicios que tienen algunos jugadores y algunos masters. Y yo también, digamos que yo. Esas cosas me las quito muchísimo. Porque al tener que verte de afuera y al tener que pensar, como decíamos la otra vez, no solo en tus jugadores. Sino en la gente que lo está mirando. Te da una perspectiva distinta. Y me hace eso. Me hace detectar ciertas cosas que no están buenas o que son... Que a la larga generan contratiempos en las partidas. Pero cosas más humanas, digamos. Cosas más de convivencia. Sí, dinámica de lo cual. Claro. Porque al ver una cosa mucho más pulida, digamos. Y a mí, o sea, jugar en una cosa así tan ordenada. Hace que te choquen más esas cosas cuando las detectas. Y me parece que está bueno porque me ayuda a mí a no repetirlo. No solo cuando dirijo en el stage. Sino cuando yo juego a otras mesas. O cuando dirijo a otras mesas. O cuando me junto con mis amigos de toda la vida a jugar en la mesa. Hay ciertas cuestiones que antes, por ahí, si yo tenía un mal día, me afectaban. O si yo... Que ahora como que las veo de otra manera. No sé. Como que es más difícil... Errarle con eso. Pifiar con eso, digamos. Que no es poco, me parece. No, no. Me encantó esa respuesta. Sí, sí. Es medio rebuscada. O medio rebuscada como la dije. Porque soy medio nabo. Pero la idea es esa. La idea es que me ha generado eso. Me ha hecho más empático. Me encanta. Más atento quizás a ciertas cuestiones. Me encanta. ¿Qué se siente como alguien? Que esto en realidad también va para todo el equipo inicial de la taberna. Pero ahora, tengo a vos. Y vos sos la cara. Sobre todo en este momento. ¿Qué se siente desde que empezaron? Empezaste. Porque la pregunta puntualmente es a vos acá. A armar todo esto del canal. A cranear todo esto del canal. Y etcétera, etcétera, etcétera. A tener puesto el pin de embajador de Dungeons & Dragons. Porque es una pregunta mostonaza. Desde que te imagino que se te ocurrió. Che. O se les ocurrió. Che, vamos a armar el canal. Vamos a hacer unos videitos del rolcito. Que se yo. Ah, de repente. Che. Llegó la caja de esta gente. Nos dijo que está todo bien. Dale para adelante, pibe. Es una respuesta complicada. Igual. No, está bien, está bien. Lo cierto es que... Es un poco lo que vos decías. De empezar a trabajar acá en el canal. Solo digamos que a mí me pasa más seguido. Estoy muy agradecido. De que la gente haya aceptado. Nuestra actitud. Y nuestro estilo. Para con lo que es esta actitud. De crear cosas de rol en internet. Y... Y... Me hace muy bien que... Que... Podamos hacer reír. Podamos ayudar. Ver un comentario de un video. Es... Que nos digan. Uh, esto me reayudó mi partida. Voy a jugar mañana. Y no sabía cómo hacer. Eh... Eso siempre me hace sonreír. De hecho, cada tanto leo los comentarios así. Que... Me guardé algunos. Tipo de acá adentro. Para mí. Eh... Que los visito. Y... Y eso es siempre lindo. Nunca esperé... Obviamente que... Llegar, digamos, a tener... Eh... Gente que nos venga a ver constantemente. Gente que venga a ver nuestros videos. O que incluso vea nuestras partidas. Siempre quise compartir esto. Nunca esperé que... Que alguien haya... Este... De receptor. Y que esas personas que... Que reciben sean... Digamos... Wizard of the Coast. Estén diciendo... Ah, mirá. Hay alguien ahí haciendo estas cosas. Es... Es realmente... Esa... La magnitud que tiene es inmensa. Porque... Ya, digamos... Nosotros estábamos más que felices con... Con la gente que nos sigue. Me encanta. Pero saber que del otro lado hay... Eh... También, digamos... Interés por parte de la gente que... Que se encarga de crear esto. Es... Es impresionante. Y... Y yo conozco al... El resto del equipo. Y... Y el resto de la gente que eligieron también es... Es gente que se dedica. Gente que está ahí. Gente que le pone ganas. Y... Se siente muy bien. Fue esta vez que se siente muy bien. Estoy muy... Muy agradecido de... De todas las... De toda la... La ayuda que nos dieron. Los consejos que nos dieron. El feedback. Y que digamos todavía... Después de todo ese tiempo sigamos. Podamos seguir. Trabajando por el canal. Y que... Y que haya alguien que lo disfrute. Yo creo que... Algo clave. Que no... Que hay que decirlo. Que lo... Eh... Lo... Lo amorosos y la buena gente que son. Y lo generosos que son. Eh... No sé si la gente que no los conoce personalmente. Lo llega a alcanzar. Se ve reflejado en lo que hacen. Eh... Y... Y... No sé si se puede... O sea, se ve reflejado. Pero no sé si lo alcanzan a dimensionar. La... 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 La bondad. La buena onda. La... La verdad que son gente que... Gente hermosa. Que merece... Que... Que... Llegar hasta acá. Y... 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 Y no solo eso. Sino que... La comunidad que tiene refleja eso también. Digamos. Porque la gente... Yo lo que contaba el otro día. Yo esperaba... Nada. Encontrar una comunidad. Normal y corriente. Con todo lo bueno y lo malo de una comunidad. Y acá es una cosa... Todo... Todo súper viola. Súper amoroso. Súper de... Eh... Eso. Cálido. Viste. Una buena onda. Ahí. Constante. Y eso lo... Lo fogonean ustedes. Y... Porque las... Eso atrae eso. Y está... Está re bueno. La verdad que está re que te vuelve. Y un orgullo estar acá subiendo. Es un placer que te... Eso. Otra cosa que me encantó. Eso lo voy a contar ahora porque me gustó mucho. Y en el último... No quiero spoilear para el que no haya visto el final de Jardín. Luca. El crítico bestial. De Luca contra los espíritus. Fue como... Por lo menos como narrador. Fue... Highlight de la crónica para mí. Porque no... No se me había ocurrido. En ningún momento que eso era una posibilidad. Digamos. Cuando sale el crítico dije. Vamos por acá. O sea. El juego está hecho para que tome ese tipo de decisiones. Digamos. Realmente el juego te acompaña para que tome ese tipo de decisiones. Pero me encantó como quedó eso. Me pareció. Buenísimo. 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 Pero... Eso generan los jugadores. Eso. Te dan como una... Una capacidad. Y una versatilidad. De tirarle con cualquier cosa. Está buenísimo. Una experiencia buenísima. Para las crónicas nuevas. Para las... Perdón. Para las campañas nuevas. Sí. Por ejemplo. La de... La de... Avatar. ¿Tenés algo mapeado ya? Pensado? Sí. No me esperaba que me digas eso. Sí, sí, sí. Y por ejemplo. Mañana tenés que empezar. ¿Cuántas sesiones te podés tirar con lo que ya tenés? Así. Al golem. Veinte. Mínimo. No. O sea, me... He sido... He sido noqueado. Veinte, digamos, con lo que tengo preparado. Después las que siguen son en base a la respuesta de los jugadores de lo que yo hago. Claro, claro. Igual, quiero aclarar algo. O sea, estás re manejada. Sí, sí, sí. Esto lo digo en serio. Estoy re maneja por dirigir. Algo que pasó fue que... Uno de los regalos que me hicieron de cumpleaños fue la... La portada de Anuren que nos dibujó Krosmi, que me encantó. Y... Le contaba al equipo que yo nunca había... Me había puesto tan serio para dirigir una partida de D&D. Nunca había hecho tanto trabajo por una partida de D&D hasta llegar a la de stream. Y siento que cometí muchos errores en el camino. Pero le puse mucho empeño a la de Anuren. Y cuando empecé... Después de ese ejercicio... Cuando empecé a crear la de Avatar... No tenía otra forma de no hacerlo así. De decir... Entonces... Me reví Avatar. Me reví Korra. Me leí todos los cómics. Tomé notas de todo. Y dije... Esto lo vamos a hacer en serio. No sé jugar todavía. No sé cómo se juega. Pero la historia está armada. Qué bueno. La historia está... Hay un... Hay varias líneas ahí que me gustaría explorar. Dentro de lo que ya sé del juego. Pero sí. Yo creo que puedo tirar 20 sesiones. Me encanta. 20 sesiones de la de nuestros tiros. ¿Viste? Dos, tres horas. Eso... Bueno. Es otra cosa. Está buenísimo. Ese tiempo es buenísimo. Que en una partida de mesa es poco. Sí, en una partida de mesa es muy poco. Pero una partida en stream es excelente. En tres horitas como mucho. Entre dos y tres horas. Me parece que está muy bien. Muy, muy bien. Es muy bueno para... Se puede ver, digamos. Permite verse mejor, digamos. Muy bueno. Y además, digamos... Me costó acostumbrarme. Sí, sí. Viste, es raro. Es raro. Una de las razones principales es que... Trabajamos hasta las seis de la tarde. Y no nos queda espacio para jugar. Y ocupar el fin de semana está complicado también. Sí, si no es jodas. Pero nos adaptamos bien y queda bueno. A nosotros nos sirve ese espacio temporal. También hay tal vez un poco de orgullo de... Quiero respetar el juego. Porque me gusta mucho Avatar. Que darle lo que merece, claro. Claro. Y yo siento que la gente que va a venir a jugar conmigo... También quiere vivir Avatar. Y quiere experimentar ese mundo. Entonces... Bueno, yo lo voy a volver a contar. Yo voy a jugar a Avatar. Sí. Yo le vengo a romper. Yo ya lo dije. Yo le vengo rompiendo las pelotas. Con una inco. De que me enteré que existe eso. Pero que sistemáticamente... Es como... Dion. 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 Esa cosa así. Y... Y... Lo voy a decir. La voy a jugar. Voy a jugar. Voy a jugar. Y me van a ver jugando. Sí. Y vi un montón de chat. Hay un montón de gente chateando y interactuando con nosotros. Gracias. Yo lo leí todo. Está la producción ahí. Hermosos. Guardándonos... Las partes importantes. Ahí. Gracias, Criteca, por pasar. Un amigo de la casa. Siempre un gusto. Y a todos los demás. A Adria, Vaqueiro. Killswold vino con preguntas copadas. Todos. Así que... Sí, loco. Fue un gusto. Vamos. Gracias por estar. Bueno. Este es el final del año de la taberna. Llegamos. Vamos a ver cómo nos depara el próximo. Ahora, nada. Que tengan felices fiestas. Coman rico. Que la pasen bien. Y nos vemos en familia. En familia. Con amiguis. Todos en la mejor. No se olviden. Todavía estamos a tiempo. Si quieren hacer una donación a Propatas Rosario. La agrupación que cuida animalitos. Lo pueden hacer por nuestro cafecito. O simplemente ir hacia su... ¿Los vamos a extrañar? Nos vemos en febrero. Nos vemos en febrero la vuelta. Gracias. 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 Gracias por ver el video.